Hola amiguitos, bienvenidos al canal de las dos muñecas Amiguitos, otra vez estoy solo Las dos muñecas se fueron a visitar a la abuelita Porque ayer fue el cumpleaños de la abuelita O fue el miércoles, el miércoles, sí Pero ayer fuimos a visitarla Y este, a llevarla al restaurante Y a verla y todo eso Entonces, miren amiguitos, vamos a jugar Splatoon ahora Y vamos a ver que tal nos va Apenas compré un nuevo juego que se llama Octo Expansion Entonces yo creo que es un pulpo Vamos a ver aquí que dice Ok, que vamos a hacer, un pancake, un waffle A mi la verdad me gustan más los pancakes Entonces vamos a escribir pancakes Muy bien, sí, me gustan a mi los pancakes Ok, vamos a ver donde está el juego del Octo Expansion Octon Expansion, así se llama Ok, aquí dice Escucha atentamente Vamos a ver, deja ver si está bien en la... Es que tengo la computadora de este lado para ver si todo está saliendo bien Porque a veces salen mal las cosas Entonces uno tiene que mirar que todo le está saliendo bien Ok Vamos a ver, vamos a borrar diferentes comentarios Acuérdense amiguitos que este es un canal para niños Y los comentarios están todos... Ups Se están vigilando todos los comentarios Entonces cuando uno ve algo Este, usualmente los... Los bloqueamos Entonces jamás y nunca vas a poder, este... A volver a... A decir algo en este canal Entonces hay que tener cuidadito con eso Ok Estoy nomás mirando los comentarios amiguitos Y ahorita vemos cómo está, este, el juego Hola, saludos de Bucaramanga, Colombia Hola Colombia, Dana y Daniel Hola, me saludas, soy Tiers Hola Tiers Ahora 300 Hola papá de Anelita Hola Saludos a Anelita y a mami Sí, cuando venga yo les digo Hola Rayito No puedes ver los directos por mi papá Me dice que ya no más Oh, disculpa No, pero hay muchos videos que puedes ver De las dos muñecas No te preocupes Hola, hola mamá Saludos, soy Tiara Dice Hola mamá Saludos, soy Tiara Hola Tiara Hola, hola Hola a todos Ok, vamos a empezar el juego Oh, eso es... Eso Pero hay muchos videos de las dos muñecas Que puedes ver Si no puedes verlos en vivos Está bien, no te preocupes Ok, dice aquí ¿Quieres entrar a una historia Que hace un eco A debajo de la ciudad? Vamos a ver Yo creo que sí Vamos a ver que tan bueno está Hola Oh, no me escuchas ¿Me pueden escuchar, amiguitos? Deja ver Oh my God Siempre hay algo que no se puede escuchar Si me pueden escuchar Pongan en los comentarios Si me pueden escuchar Deja ver A lo mejor la música está muy alto Deja ver Ok, le voy a apagar a la música un poquito Vamos a ver si se puede Ok, dice este Que estamos Muy flojos Dice Estamos muy flojos Uy, vamos a ver Seguro ya dice que ya Paremos de hablar tanto Uy Todo se me está cayendo aquí, amiguitos Ay, tantos problemas ahora En este En este en vivo Ok, está bien Ya el control ya está Ok, vamos a ver Que dice este viejito Hola viejito Esta pelea no está acabada Uh, que va a haber una pelea muy buena Dice Que hay mucho honor en defender al oponente Oh, you see To have lost your weapon Somewhere around here Que perdimos nuestro Nuestro armamento Vamos a ver dónde está Uh-oh Dice que tenemos que buscar Este, nuestro armamento Se nos perdió en algo Lo tenemos que buscar Ok, cuál es tu nombre Se llama Camp Catalfish Uh, hola, cómo estás Leader of the Leader New Squid Oh, que él es el jefe Del New Squid Bake Splatoon ¿Y quién soy yo? Yo soy Rayito Juguetón Ok, dice que esta es la parte Donde yo le digo mi nombre Oh, que perdimos la memoria Cuando caímos en el suelo Uh, que no podemos acordarnos nada Oh my god Esto va a estar difícil No se puede acordar de nada Vamos a ponerle que Soy un hombre Boy Ok Ok, vamos a poner Cuál es el color De mi piel Mi piel es como No tan oscura Es como Vamos a ver Esta es como Nelita Yo soy así Como un poquito más oscuro Que Nelita My hair Uh, este está muy bacano Este está mi pelo Ah El color de mis ojos Son como cafés oscuros Eso está bueno Vamos a ver Yeah Ese soy yo Qué bien Se le sorprendió Poner una mascarita De Rayito Juguetón Ahí Ah, más interesante Oh, mira El viejito todavía no está hablando I noticed you were Human to Malari Before you came out Uh Uh, que a lo mejor Uh, tenemos que acordarnos Quien somos Uh Este viejito habla mucho Ok, necesitamos que mover Let's find a way out of here Que tenemos que encontrar Para salirnos de aquí Ok, vamos a ver Cómo salimos de aquí Ahorita leo sus comentarios Ok, amiguitos Ahorita leo sus comentarios No se preocupen Es que también A mí me encanta Pause Ok, con la Con la Y Podemos Ah Minear la La camarita Tenemos que encontrar La salida Vamos a ver Ok, ya está aquí ¿Dónde estará la salida Amiguitos? Tenemos que salirnos de aquí Vamos a ver Dónde está esta cosa Yo creo que tenemos Que meternos aquí Vamos a buscar Tenemos que buscar Por todas partes Dónde está la salida Ok, así saltamos Tenemos que encontrar Dónde está Elijo que teníamos Que encontrar la salida Y teníamos que Acordarnos quién somos Que se nos olvidó Dice Ah, eso no está bueno Ok, vamos a ver Oh, creo que ya la encontré Dónde está la salida Ahorita vamos a ver Que tenemos que tener Mucho cuidado aquí Porque hay malas personas Dice, imagínese Vamos a ver Dónde está esta cosa Pues Tenemos que Acordarnos quién somos Y nuestro equipo Hey, that's Octario You need to Aquí Octario No, you're sure This place Doesn't look familiar Ah, que necesitamos Una llave Imagínense Necesitamos encontrar Una llave Uh, ¿qué es esto? Vamos a ver esto ¿Y cómo agarro eso? Press to use the Ink Rail to get over The barrier Pero es el que estoy haciendo Ok, dice que tenemos que Subirnos allá arriba Eso, muy bien Ok, vamos a ver Uh, Splatoon Universe Splatoon Bomb Ok Ok Ok, ya nos dieron Aquí nos dieron Algo para disparar De este lado Vamos a ver Ok, tenemos que Meter esto Para acá Vamos a ver Que este ya está abandonado Imagínense Find the key Tenemos que encontrar Que este lugar ya está Abandonado Y tenemos que encontrar La llave Imagínense ¿Dónde estará esa llave? Si ustedes miran la llave Me dicen Porque no la encuentro yo Yo creo que tengo que encontrarla En estas cajas O algo así Ok, vamos a ver ¿Dónde estará esa llave? Pues Se escondió muy bien Uh, estaría arriba Yo veo algo por allá arriba Amiguitos Vamos a ver No puedo montar Para allá arriba Creo que la única manera De montarse Es este Uh Llenamos todo De rosa Ay, por eso ¿Por qué no se llena? Pues Eso, ahí está Vamos a ver Si se puede correr aquí Uh Pero ¿Dónde está la llave? Pues Vamos a ver Esta llave Es una llave Color Amarilla Grande Si vieron la fotito Que nos enseñó el muchacho Este El ser, el viejito Ajá Siempre se me olvida Que para subirse algo Tiene que hacerla esta ¿Y esto qué es? Uy ¿Qué es eso? Vamos a ver ¿Y esto qué es? ¿Qué es? A Spike A Grappin Up there En el chute Tenemos que Tenemos que Dispararle algo Pero no me dice qué Ajá Y este no se rompe No, esa llave Está bien Está bien Perdida No le puedo pegar A ese Ok Por aquí Tenemos que ir Para una parte Porque esto Usualmente Cuando Uh ¿Eso qué es? Uh Mira Cuando le tiras A este El color Ahí arriba Eso te jala Para arriba Wow Eso está muy bacancito Ok Vamos a ver Para dónde está Pues Es que Usualmente Este Tenemos Este Wow ¿Qué es eso? Wow Eso está muy bacano ¿Qué es eso? Wow Eso está muy bueno Pero no encontré Nada Estar allá De este lado ¿Dónde está Esa llave Pues Ok Hay otra escalera Aquí de este lado Vamos a ver Si está por acá Eso es que No se puede subir Ahí Ah No se puede subir Uno ahí Ok Ok Entonces Miren Allá veo Algo arriba ¿Cómo ¿Cómo Llegar Hasta allá Arriba? No le puedo Pegar Eso Eso está Muy raro No encuentro Ni la llave Ni nada Ok Eso está Allá Arriba Ya fui Allá Arriba Y no había Nada Esa Caja Tampoco Había Nada Ok ¿Qué me falta? Algo me falta Que no No miro No Esto lo puedo Lo puedo manejar No Eso tampoco Lo puedo manejar Ok Ajá Si vieron Que allá arriba Hay otra cosita Que lo jala El problema Es de que No sé Cómo llegar Hasta allá Cómo llegar Hasta allá Arriba Yo creo Que la llave Está por allá Arriba Entonces Ah Eso está Muy raro Acá Vamos a ver Acá Arriba Ajá Eso ya Le tiré Ahí Es que Ya tiré Todos los globos Yo pienso ¿Dónde estará Esa llave Pues? A lo mejor No está aquí Yo creo Que esta llave No va De estar aquí ¿Qué es esto? Oh mira Esto no había visto Esto yo Wow ¿Qué es esto? Wow Eso está muy bacancito Oh Miren Así se sube Hacia arriba Uno Wow Eso está muy bueno Wow Qué divertido Ok Entonces Le tengo que tirar aquí ¿Dónde va? ¿Dónde va? Oh Mira Eso está muy divertido Wow Oh Aquí estaba la llave Todo el tiempo Wow No 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 me di cuenta Ahí estaba la llave Amiguitos ¿Por qué no me dijeron? Me hubieran dicho algo Tengo que seguir Tengo que seguir Esas flachas Ahí perdimos Como 10 minutos Amiguitos Imagínense Me tienen que decir Amiguitos No son así Ok Tenemos que seguir Este lado Aquí está La puerta Ok Tenemos This is Looks a little Sketchy But you are gonna Have to check it out Que esto se mira Medio raro Pero lo tenemos Que ir a ver Vamos a ver Que pasa acá adentro Pues Vamos a ver Uh Ya entramos allí Uh Ok Vamos a tomar un minuto Para hacer saludos Vamos a ver Vamos a ver Como están los saludos Aquí estoy viendo Que están haciendo Muchos saluditos Ah Hola Carlos Los que En los que están Pidiendo el video No los ve Vean Amiguitos Acuérdense Que yo puedo Bloquear a todos Y reportarlos A YouTube Y les pueden Cancelar su YouTube Su canal Si ponen Cosas malas Acuérdense Amiguitos Entonces Y aparte de eso Si los bloqueo No van a poder Nunca jamás Hacer comentarios Aquí Estoy mirando Estoy mirando Este Los videos Pero también estoy mirando Que hay muchas cosas Que tengo que estar Borrando aquí Hola Rayito ¿Puedes saludar A María Ángel? Hola María Ángel Allá La Villa de Medellín Colombia Hola desde Colombia Saludos Saludos a Mami Anelita María Ángel Los quiere Y un montón Oh muchas gracias Yo les digo Cuando vengan ellas Ahorita Seguimos jugando Estoy mirando Los comentarios Ok amiguitos No mami No está Este no Es que no No es que no estén aquí Es de que están En la casa De la abuelita Porque la fueron A visitar Porque fueron Sus cumpleaños Ellas van a llegar Como en la tarde Hola Hola Carlos Hola Rand Frames Hola Carlos Cisnero Hola Hola Juan Martín Claro que sí Nomás que estaba jugando Entonces Este no tengo a nadie Que me ayude A leer los este Los comentarios Entonces tengo que Tener un poquito De tiempo Hola Rayito Este Is it for me Hola soy Hillary Hola Hillary Este Enseña a mami Anelita No Mami y Anelita No están aquí en la casa Están con la abuelita Hola Arañito Contesta Por favor Hola soy Mariana Hola Mariana Saludos a mami Anelita Yo les digo Donde está Anelita Está con la casa De abuelita Yo solo Escuche la música Tú puedes escuchar Nomás la música No me pueden escuchar Hola mi hermanita Los mira Ahorita yo checo El nivel del micrófono A lo mejor El micrófono Pero yo es que estaba Mirando y si estaba Trabajando Si se escucha Ok Todos Esos ya están Todos los comentarios Salúdame A Maylen Flores Hola Maylen Flores Hola me está encantando El directo Oh gracias Almadeno Desde España Yo sé que estás tú Desde España ¿Qué hora son ¿Qué hora son allá En España Ahorita? Saludos a Luna Hola Luna Mariana 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 Hola Mariana Hola Luna Saludos a las dos muñecas Se les extraña Un fuerte abrazo Desde México Oh muy bien Yo les digo Cuando vengan Ah no Ese nombre Soy Ay Mara Hola Ay Mara Hola Mara Ok vamos a seguir jugando Amiguitos Vamos a seguir jugando Oh 21 Muy bueno Vamos a ver Ok estábamos aquí Que encontramos la llave Y ahora tenemos que seguir Este para acá De este lado Vamos a ver Que hay aquí Uh tenemos que Ah dice Ta 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 No escucho nada Ay Oh que estamos abajo Debajo Del 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 metro Que nos va a ayudar A llegar A la A la A la A la Tierra prometida Hola ¿Cómo estás? Ok Que esta cosita Nos va a ayudar A llegar A la A la Tierra prometida Que nos va a llevar A la Tierra prometida Uh que nos va a llevar A la Tierra prometida Oh que no Que estaba jugando Que la única Personas que pueden Llegar a la Tierra prometida Son las Las personas Heroicas Uh que Diez mil Personas Ha aplicado Para llegar A la Tierra prometida Uh que esta Es una Una oportunidad En la Vida Uy yo como Quiero ya Ver esta Tierra prometida A ver Que tan Buena Esta Ok Esta tarjeta Es para Poder Hablar En este En este Como Es como Un teléfono Ah mira Si nos Se nos Perdemos Esa Esa Tarjeta Y ese Teléfono Uy nos Va mal Ok Que no hay Tiempo Que perder Ok pero Es que si Oh pick up Pick up Tenemos que Recoger Esto Ok Olvídense No No podemos Perder Esa Tarjeta Y no Podemos Perder El Telefoncito Que nos Dieron Porque Si no No nos Van a Dejar Entrar A la Tierra Prometida Vamos a Ver Donde Lleva Este Tren Estamos Debajo De Un De Un Metra De Un Tren Grandísimo Debajo De De La Ciudad Es lo Que dijo La La Cajita Esa Que Estaba Hablando Vamos A Entrar Vamos A ver Que Pasa Aquí Ese Viejito Apenas Aguanta Con La Vida Imagínate Está Tan Viejito Que Así Camina Así Ok Vamos A ver Que Pasa Aquí Que Está Que Está Muy Cansa De Que Se Va A Descansar Ahí Dice El Viejito El Capitán Creo Que Así Se Llamaba Capitán Algo Así Nosotros Le Vamos A Llamar Capitán Viejito Mira Esta Cositas Es Que Está Manejando El Tren Esa Cositas Azul Que Esta La Primera Vez En Este Tren Imagínense Aquí Aquí Vamos Vamos A ver Que Nos Dice Esta Cosita ¿Dónde Es La Es Una Compañía Que Se Llamas Cam 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 Corporation Una Cor Una Corporación De Cam 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 P Que E El Que Trabaja Para La Corporación Con Bobo Qu Toda La la tierra prometida es una como un sueño muy mágico que para llegar allá tenemos que hacer un examen imagínate y tenemos que coleccionar cuatro cosas para llegar allá a la tierra prometida ok cuando ya tenemos todas las cuatro cositas este ya podemos abrir la puerta del pro de la tierra prometida o que entonces lo único el visito le dice lo único que tenemos que hacer es hacer un examen pasar el examen y recoger esas cositas y él esa cosita dice que sí yo sí creo que sí tenemos que presionar x para que o que mira ese es el teléfono que nos dieron le uno para activar o le tiene que presionar la equis ese es el mapa del metro ok ahí estamos donde nos indica eso es a donde estamos los like the real thing fake plastic station ok muy bien departing for this first test ok vamos a ver si cada vez que vamos a hacer un examen tenemos que seleccionarlo en esa en esa maquinita y el tren nos lleva para allá nos lleva para hacer ese examen a ver qué pasa vamos a ver hola tita rayito maría angela a ya la les manda a decir que cuando llegue mami en elita se conecte para verlas si si llegan temprano es que todavía no sé qué van a llegar este yo les digo si llegan y estamos haciéndolo en vivo claro pero también vamos a hacer un en vivo mañana entonces aquí van a estar también ah estación yo habilitó a pensó que ese voto que en cada vez que vamos a hacer un examen nos van a dar una una de estas armitas aunque vamos a ver cuál es la que nos van a dar lo que listo dos ertes ahora no y ni cuál es la suerte y y en superior y y y y y y y o y y y y y No, a esta gente le gusta hablar mucho Ok, tenemos que llegar a la meta Aquí Tenemos que pasar este examen Para que nos den una de esas cositas que dice que tenemos que tener Para poder llegar a la tierra prometida Wow, mira ya llegó Target Choir Ok, tenemos que ganarle a esa muchachita Ok, tenemos que ganarle, mira Oh my goodness Esta muchacha se ve muy pero muy felos Ella pinta más rápido que yo Imagínense Uh, ¿qué es esto? Ah Casi me tapa del color de ella Lo que tenemos que hacer es que no nos pinte de su color de ella Porque si no nos va mal Oh Oh mira, le gané Le gané, le gané, le gané Quiero pintar por si acaso tengo que volver aquí Y ya está todo pintado Ok, listo Ese es nuestro checkpoint Este es donde si nos pasa algo aquí regresamos siempre Uh, llega otra muchacha Pero es que ellos tienen más cosas más veloces que yo Eso no se vale Ok, vamos a ver Mira, ellos tienen como Tiene como una umbrela Que tapa todo Imagínense Yo apenas si tengo esta cosita Oh, ella tiene como un rodillo Un rodillo de pintura Ups Ya no tengo pintura ¿Qué es esto? ¿Qué son estas casitas? Uh, no tengo más pintura Uy, ya no salió otra persona por allá arriba Quiero pintarlo Quiero pintarlo más que pueda porque Así no me ganan rápido Ahora, ahí ya viene Ahí viene, ahí viene Está de ese lado Está de ese lado Uh, ya no tengo pintura Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay Oh, me ganó Ok, ya le gané Ya le gané Muy bien Me gusta pintar casi todo el piso Por si ella llega Y yo ya tengo pintado el piso Para que no me gane tanto Y pueda yo agarrar más Más pintura Porque cada vez que se me cae la pintura Este, tengo que rellenarla Con la pintura que está en el suelo Imagínense Vamos a llegar para acá Final checkpoint Ok, vamos a ver Qué nos pasa aquí ¿Qué es esto? Estas cositas como que me van a ayudar En el futuro, yo pienso Ok, vamos a ver Uh, ya me llegó otra Ok, tenemos que ganarle Tenemos que ganarle Uh, pero es que no se vale Ya vuela Ya puede volar Yo no Ok, ¿dónde está? ¿Dónde está? No la puedo ver Ay, ay, ay Ay, ay, ay Se me quitó la pintura No tengo más pintura Y cómo le voy a ganar Si ella puede volar Yo no puedo volar A lo mejor Tengo que llegar Para allá ¿Dónde está ella? Para poderle ganar Oh, me pegó Me pegó Me pegó Me pegó Oh, me tiró Uh, esta muchacha Es muy difícil de ganarle Voy a tratar Voy a tratar de pintar Todo esto Porque Ella es muy rápida En pintar Ella pinta Pero rapidísimo Es que ella puede volar Y todo Imagínense Vamos a ver Vamos a ver Ahorita leo sus comentarios Ok, amiguitos Espérenme tantito Que quiero ganarle A esta muchacha Uh, eso sí está Pero difícil Eso sí les digo Que eso está Pero difícil ¿Qué serán Esas cositas Que tengo ahí Que me dan Oh, miren Ya lo usé Cuando le pongo Al palo izquierdo Para abajo Este Puedo como Aventar una bombita Así grandísima De pintura Ay, se muete Oh, muévete Muévete Cada vez que ella Se sube al aire No le puedo No le puedo pegar Solamente cuando está En el suelo Le puedo pegar Porque Cuando está Volando No se puede hacer Nada Uy, uy, uy Me está ganando Me está ganando ¿Cómo la haré? ¿Cómo la haré? ¿Cómo la haré? ¿Cómo la haré? Tengo que ganarle Para pasar esto Tengo que ganarle Pero es que es muy rápida La muchachita Oh, me gano otra vez No puedo creer esto, me está ganando Pero muy rápido Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Mándame un saludo Hola Daina, ¿cómo estás Daina? Saludos a Anelita y a Mami Sí, yo le digo Hola saludos a tu hermanito Mándale un saludo a mi hermanito Hola saludos al hermanito ¿Cómo te llamas? La verdad no sé porque No pusiste el nombre Vamos a ver, vamos a ver Es que tengo dos computadoras amiguitos Tengo una Enfrente de mí que estoy jugando Y tengo la otra computadora Al lado Que estoy leyendo los comentarios Entonces Cuando paro un poquito de jugar Es porque estoy leyendo los comentarios Es que no puedo leer los comentarios En una computadora Porque El juego toma todo el espacio Todo el espacio de la tele Entonces no se puede No se puede hacer así Uy, ya me salió otra vez Esa parece como un robot Yo creo ¿Cómo le voy a poder ganar A esta muchachita pues? Es tan rápida Oh, le gané Le gané Le gané Le gané No lo puedo creer Uy, yo no sé cómo le hice Pero le gané A la muchachita Voy a agarrar pintura Por si acaso Uh ¿Qué es eso? Ok, ya pasamos a este examen Ok, fue Plastic Station Muy bien Yo no sé cómo le hice Pero le gané Ok, vamos al siguiente Ya pasamos al primer examen Ok, Meme Cake By compressing memory Into physical memory Formed by Ok, there we are Come on Chocolation Meme Cake Nos dieron como un pastelito Un pastel que se llama Meme Cake Imagínense Para poder recordar Quién somos Nuevas estaciones Nuevas estaciones No están disponibles Para que te visiten Entonces, tus habilidades Ok, nuevas estaciones Ya están listas Para nosotros poder Este Seguir este Jugando Es que tenemos que pasar Todos esos exámenes Oh, mira Esa cosita habla y todo Excuse me Eso es lo que no me gusta Que hablan mucho Ok, la persona que le está hablando Se llama Perla Pero le pueden llamar Princesa Casi no estoy leyendo Nomás estoy como que Cliqueándole para seguir Porque hablan mucho Deben de dejar hablar tanto Ok, pues Ay, ay, ay Está mucho, mucho, mucho Están hablando No saben ni de qué Siguen hablando lo mismo De que vamos a llegar A la tierra prometida Que tenemos que hacer Los exámenes Ta, 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 ta Lo mismo Ok, ahora tenemos Yo creo que voy a ir A este lado Vamos a ver Este examen de acá Vamos a leer los comentarios Mientras Tanto Tanto Que estamos leyendo ahí Vamos a ver Me da saludos A mi hermana Hermano Ok Te quiero Gracias Salúdame Hola Mateo Hola, ¿cómo estás Mateo? ¿Por qué O fuiste a América? ¿Por qué fui a América? No sé Aquí estaba Yo he estado aquí Toda mi vida En Estados Unidos Ah, salúdame Soy Melanie Hola Melanie Saludos desde Ah, me cae la Ecuador Salúdame A mi hija Que es fan De las dos muñecas Dana Selly Hola Dana Selly De dos añitos Hola, ¿cómo estás Dana? Eres de Ecuador Wow Hola desde Argentina Saludos a mi hermana Hola, saludos a tu hermana Excelente Ok, sigamos Eso creo que ya fueron Todos los comentarios Saludos a la hermana Keila Hola Keila ¿Cómo estás? Ok, vamos a seguir jugando La hermanita Keila Ah, no Yo no soy de Colombia Ah, mami es de Colombia Yo soy de México Y este Ah Y nuestra hija pues es Colombia y México Mami es de Colombia Y yo soy de México Y Nalitas nació aquí en Estados Unidos Ajá Cheque Ok, vamos a ver Uh Creo que le tenemos que ganar a estos muchachitos ahí Wow, eso sí está difícil Uh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh, me pegaron Esto está muy divertido Esto es como un trampolín Grandísimo No tengo nada de pintura Imagínense Oh, me quitaron toda la pintura Oh Oh, mira Nos dieron una nueva Como una nueva Vamos a llenarla de pintura Porque Oh, no nos pueden dejar No nos dejan llevar pinturas hasta allá Nomás podemos pintar tantito, amiguitos Tenemos que tener cuidado Cuánto pintamos aquí Ok Ok, yo los voy a pasar Yo no los voy a pegar Es que no tengo tanta pintura Por eso Ese es el problema Vamos a ver si le podemos pegar desde aquí Ja, ja, ja Les hice un truco, amiguitos Me aguanté hasta acá arriba Y ya les pegué hasta acá arriba Ok, ya se me acabó la pintura No contaban con mi astucia Ajá Oh, me caí Oh Ja, ja, ja Por estar jugando tanto Me caí Ah, qué divertido Pues Vamos a ver Vamos a hacer lo mismo Vamos a llegar para allá arriba Sin que Gastar pintura Porque No nos dejan pintar el piso Ay, 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 ay Ay, ay, ay Eso Muy bien Oh Pero por qué me sigo cayendo Ah Vamos a ver Nos quitan Nos quitan monedas Entonces tenemos que Tratar de no gastar todas las monedas Es que cada vez que hace uno de estos exámenes Le quitan las monedas Imagínense Ya la había ganado una vez Me hubiera ganado Me hubiera quedado así Ok, listo pues Eso Ya me regresé Una moneda Pero eso sí está muy divertido ¿Ah? Wow Esto es como una Wow Eso sí está Pero rarísimo Uh, no me quiero caer otra vez ¿Cómo la haré? ¿Cómo la haré? ¿Cómo la haré? Yo creo que tengo que correr O así correr Pero rapidísimo Vamos a ver si le puedo hacer Eso, muy bien Uy, uy Me caigo, me caigo Me caigo, me caigo Uh, esto sí Pero da Oh my god Salta, salta, salta Salta, por favor Uh, ¿qué pasó ahí? Si no lo toqué Oh Este, este Este sí me Se me gustó este Este sí me gustó Porque Está como difícil Pero no tan difícil Que digamos Ah, no puedo saltar Eso, muy bien Ok, vamos a ver Este, este Este lado sí me gustó Amiguitos Mucho Tengo que llenar la pistolita De Eso, muy bien Aunque vamos a ver Si podemos llegar Hasta allá otra vez Uy No podemos dejar Que esa cosa Nos pinte Si no Nos quitan Otra vez Este Ay, no No puedo creer eso Eso sí está Pero difícil Vamos, salta, salta, salta Eso, muy bien Tengo una vida nomás Tengo una vida, amiguitos No puedo perder Esas vidas Que ya tengo Ok, voy a esperar Que eso pase Para allá La de ese lado Y ya salto Porque Muy bien Ah, pero yo salté Pues Eso, muy bien Eso sí está Eso sí está muy Ah, esto Ah Pero esto es Esa es una Tough One That es For sure Is there Something We can Do So We Actually Just run And I Think And Use To The This Is Already Being Clear Yes There So If You Really Want To This Ok Ok, vamos a seguir Oh my god Eso está Deja ver Los comentarios Están Ya están saliendo Más Vamos a ver Ah Me voto Ah Hola La prima Mía Hola ¿Cómo estás Mía? Saludos Rayito Soy fan De las Dos Muñecas Me Llamo Denise Hola Denise Saludos A su Primo Huguito Podemos jugar Otro Juego Claro ¿Qué Otro Juego Quieren Jugar? ¿Qué Les Gusta Jugar? Y Así Podemos Hacer El En Vivo De De Ese Jueguito Mañana Yo creo Que va En la Lista Estará Ser Este Roblox Pero No estoy Seguro Todavía Estoy Viendo A ver Que Ustedes Que Piensan Que Jueguito Están Buenos ¿Qué Jueguito Piensan Ustedes Que Está Bueno Amiguitos Le Le Vamos Vamos A ver Ay 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 Le pude Ganar Pero Me quitó Una Vida Pongan En los Comentarios Que Jueguitos Ustedes Piensan Que Son Buenos Y Yo A ver Si Los Puedo Tener Aquí En La Computadora Pero A veces No Tengo Todos Los Juegos Y Los Tengo Que Buscar Ok Amiguitos Entonces A veces Si Se Puede Y A veces No Depende De Donde Donde Estén Los Jueguitos Este es Como un Parque De Diversiones Esta Cosita Ah Pero Por Qué Qué Es Eso Por Qué Me Sigue Saliendo Esas Cositas Bombitas Que Me Atacan No Entiendo Nada Me Tocó Yo No Sé Por Qué Me Salió Esa Cosa Así Que Me Atacó Ya no Estoy Peleando Con Ellos Porque Este Me Quitan Mucha Vida Ah 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 Ya lo había Hecho Ya lo había Hecho Ah Ah Mucha gente Quiere Roblox ¿Verdad? A ustedes les encanta Roblox Ah Solo se metimos Ah Escape Ese ¿Cuál es ese Escape? Escape ¿Cuál es el Escape? Ese Roblox Siempre Siempre Lo piden A ustedes Les encanta El Roblox ¿Verdad? Wow Siempre que Estamos en vivo A ustedes Les encanta El Roblox Creo Nomás Lo hemos jugado En este canal Como unas ¿Qué? ¿Dos veces O tres? Es algo así Sí Ese Roblox Sí se puede jugar Porque sí lo tenemos Ya en la computadora Oh Ese es el muchacho Que me está dando Esas Yo por eso dije ¿Por qué me salen Esas bombitas? Es que ese monito Me estaba mandando Las bombitas Es que no lo había atacado Hace rato Pero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Oh Ya lo pasé Ya lo pasé Ya lo pasé Oh my god No podía ni respirar Ay, eso sí Eso sí me tenía Tan preocupado Que no lo podía pasar Ok, vamos a ver Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eso, eso Ay, 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 ay Uh, ahí hay una llave Hay una llave ahí Tengo que sacarla Yo creo Uy, uy No te caigas No te caigas Uh Ok, ¿qué tengo que hacer aquí? Ah No puedo creer eso Uf Tengo que esperar A que llegue La cosita Como esa cosita Que me llegue Cerca Porque si no Si la agarro Si salto antes Que llegue No me llega Oh Me tiró Uf Tengo una vida más Tengo una vida más Este juego Si está tenaz Ok Ok Ay, ay, ay Ok Lo que voy a hacer aquí Es de que le voy a tirar Eso, sí Y de aquí voy a agarrar esto Que me está diciendo Que agarre Ay, salte muy alto No puedo creer eso No puedo creer eso No puedo creer eso Uf Yo estaba tan cerca No, 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 no Ay, Dios mío Que voy a esperar Que esa bolita Se caiga para acá Voy a esperar Voy a esperar que venga aquí Y aquí Lo vamos a hacer No puedo saltar alto Oh, no Ay, 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 ay Me está Me está como medio frustrando Pero, ¿por qué no puede saltar tanto? Antes Hace ratito estaba saltando Pero Oh, come on Hace ratito estaba saltando bien Vamos a esperar a que Oh, ya lo tenía Ay, no puedo creer eso Me encanta cuando los juegos son así de 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 que te trata mucho para Lo difícil Me gusta cuando son difíciles No me gusta cuando son Este Muy Muy tranquilos Ay, ay, ay Súbete, súbete Súbete, súbete Eso, muy bien Ok Los que no son muy difícil No me gusta mucho Ay Ay, 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 ay Eso sí estaba muy divertido Amiguitos Yo no sé ni cómo lo pasé Pero yo lo pasé de una Eso, muy bien Ah Oh, perdimos el tiempo Eso era por tiempo No Pero yo pensé que Eso era muy rápido Ah Ok, amiguitos Yo pienso que aquí vamos a parar El en vivo Ya estuvimos aquí por una hora Imagínense El tiempo se va Pero es muy rápido Este Vamos a ver si hay unos comentarios Y después ya nos vamos de ahí A ver Vamos a ver Escape Ok, yo lo voy a buscar Yo busco el El jueguito Escape A ver de qué es Y yo te Y yo voy a ver si es bueno o no Y este Pero el Roblox Sí lo tenemos ahí Ah Creo ya dije todos los saluditos Sí Yo creo que ya dije todos los saluditos Ok, amiguitos Nos tenemos que ir Porque Ya Ya imagínate A qué hora son Ya van a dar las 3 de la tarde Amiguitos Y nosotros estamos jugando juegos Todo el tiempo Bueno, amiguitos Voy a ir del otro lado A apagar el en vivo Ok, amiguitos Bye Voy a buscar el Roblox Escape Entonces está Escape en Roblox Yo lo busco Bye, amiguitos Música 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 Música